Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Dead Space 2, continuando con las aventuras de nuestro ingeniero espacial favorito, Isaac Clarke. Y chicos, estamos preparados para continuar con el terror, aunque quizás no tanto así, porque en el capítulo anterior llegamos a despejar la zona en la que vamos a ingresar ahora mismo, una zona que estaba repleta de estas cosas que son muy rápidas, escurridizas, y que tienen este curioso comportamiento de esconderse y asomar la cabeza, ¿no? Y cuando asoman la cabeza, dice, ¡dispárame, dispárame! Cuando les disparas, se esconden rápidamente, es como si nos estuvieran trolleando. Son unas criaturas, diría que bastante inteligentes, las más inteligentes de todos son los necromorfos, pero como sea chicos, entonces ahora mismo no hay de qué preocuparnos, solamente tendríamos que buscar por aquí algo útil, algo necesario, algo que nos pueda ayudar, como por ejemplo esto, munición creo yo, excelente. Y también algo de crédito, y wow, esto me encanta, más casilleros, perfecto, bien, un botiquín, uf, me viene de lujo, genial, me llegaron a bajar bastante vida. Pero no importa chicos, ahora sí vamos a ser un poquito más precavidos, y eso, continuamos con el terror, mis amigos, por aquí creo que no hay nada. Bien, me voy a terminar llevando esta vara, claro que sí. Y lo único malo diría es que cada vez que cogemos un objeto nos hace demorar un poquito, ¿no? No podemos correr, tenemos que caminar. Bien. Ah, ok, ok, tenemos que ir por allí. Perfecto, entonces a piratear esto. Bueno Isaac, tú eres todo un capo viejo, así que vamos, ahí está, excelente. Perfecto, un ingeniero del pirateo. A ver, es que no, rayos, ok, allí, genial, queda uno más, vamos, uno más, allí, uf, con las gustas chicos. Claro que sí, el suspenso también en todo momento. Bueno, bueno, y ahora por aquí, excelente, ven por aquí varita mía. Ah, ok, y esto, Lel. Con cuidado chicos, por favor, esperen. Wow. Escucha, los pasos pueden destruir a la efigie. Paso 1, arrascate al interior de la máquina oscura. Paso 2, tornillos apretados muy apretados. No lo entiendo. Oh, Dios, ha vuelto. No, 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 no. Uf, pobre Stross chicos, va de mal en peor. No sé si al final de toda la serie vaya a terminar, por lo menos, sabiendo su nombre. Puede que luego le digamos Stross y nos diga, ¿Quién es Stross? Uf, sería una locura. Bueno, parece que no hay nada más por aquí. Bien, esto, la varita, por favor, no me digan que mi varita terminó, bueno, bueno, bueno. Terminó desapareciendo, en fin, como sea. Vamos a llevarnos esto, podría ser útil. Oh, Dios mío. Claro, aquí ya estuvimos chicos. Perfecto. Pero ahora creo que está más lleno de sangre, ¿no? Bien. De esta parte creo que... Creo que sí, creo que me acuerdo. Claro, aquí fue donde tuvimos la batalla contra los niños necromorfos. Esperen, esperen. Ah, ok. Hay alguien con vida aquí. Rayos, pero está protegida, creo. Está detrás de... Esas persianas. Bueno, bueno, bueno. Al menos creo que se va a mantener con vida hasta que lleguemos. Pues, santo cielo. Sí que es toda una máquina de matar esa chica. Me gusta. Supongo que nosotros no nos vamos a quedar afuera. Claro que no. Rayos. Uf, olvídelo, olvídelo. No estaba... Uf, rayos. No estaba preparado. No había recargado mi arma. Rayos. Dios mío, cuánta vida nos bajó este peo necromorfo. Y ya no tengo más munición. Por lo que creo que va siendo hora de... Esto... Utilizar el cañón lineal. Bueno, al menos teníamos un botiquín. Genial. Ah, sí, como sea. Hay que estar atentos. Por aquí hay algo más. Medicina. Oh, perfecto. Una caja. Botiquín, por favor. Botiquín. Gracias. De verdad, muchas gracias. Uf. Y wow. Los necromorfos estos no dejan de aparecer, por el amor de Dios. Ok, esto me gusta. Bueno, bueno, bueno. ¡Oh! Oye, tranquila, nena. Rayos. Esto estuvo cerca. Casi nos mata, por el amor de Dios. No dirás que has venido a ayudar. El último que dijo eso intentó matarme. No te perdones. No te haré daño. Sí. Más te vale. Inténtalo. Y te mato. Claro. Créeme, no va a hacer falta. Uf. Eso estuvo cerca, chicos. Bueno, bueno. Tenemos aquí a una compañera. O posible compañera. Ok. Abrese la puerta. Gracias. Soy Isaac. El ingeniero espacial Isaac. Eli. ¿Qué quieres, Isaac? La guapa y ruda Eli. Me gusta. Intento llegar al nodo de transporte. Debo acudir al sector gubernamental. ¿Y qué crees que intentamos hacer nosotros? Mmm. También va hacia allí. Eh, puedo ayudarte. Tendremos más probabilidades si avanzamos juntos. ¿No estás de acuerdo? Ni hablar, Isaac. Ajá. Más personas son más responsabilidad. Tenemos que ganarnos su confianza. Abriré la puerta. Pero luego vas por tu cuenta. Y por favor, no me sigas. ¿Vale? Bueno, no te seguiré. Pero algo me dice que nuestros caminos están conectados a partir de ahora. Bueno, miren nada más. Esa animación tan chula, tan increíble, tan especial, tan ciencia ficción de Dead Space. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Algo interesante. Quizás munición. Oh, una caja. Genial. Crédito. Bueno, un poco de medicina no me caería nada mal. Eh, diagrama carga de impulsos. Wow, para el rifle de impulsos. Bueno, chicos, me gusta. Y parece que ya no hay nada más. De hecho, voy a cambiar ahora la cortadora plasma. Perfecto. Y sí, creo que ya no hay nada más por aquí. Esperen. Quizás estos necromorfos... No, no nos van a dar nada. Bueno, no pasa nada. Ahora sí. Al ascensor, chicos. Bueno, bueno, bueno. Arriba. Así que la guapa y ruda Ellie. Sí. Ajá, sí. Aquí es donde tuvimos... Wow. Nuestra batalla contra esos niños necromorfos. Y puede que aparezcan nuevamente, chicos. Pero, Dios mío. Los lugares empeoran con el paso del tiempo. Bueno, al menos esto me gusta. No creo que tenga demasiado crédito. Pero al menos tendré el suficiente para comprarme un botiquín. Está a dos mil. Ya. Me compro un botiquín. Podría vender quizás algo ahora mismo. Ajá. Esto de aquí. Que no me sirve para nada. Perfecto. Y ahora podría vender también esto. Miren. Dios. ¡Qué LOL! ¿No me llegué a vender esto? Oh, por Dios. Pero... ¡Qué LOL! Bueno, bueno. Podríamos comprarnos un nodo más. Eh... Ok. Y si intento vender quizás munición. Eh... Sí, sí, sí. Vamos a vender esto. Y vamos a vender esto también. Sí. Perfecto. Y bueno. Vamos a comprar dos nodos más, chicos. Uno por aquí y otro por aquí. Estupendo. Bueno. Esto me gusta. Ahora sí. Nos curamos un poquito más. Genial. Me gusta ver esa salud celeste de Isaac. Ey, 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 ey. Eso estuvo cerca, rayos. Múrete. Dios mío. Hubiera sido algo desastroso haber utilizado mi botiquín y haber muerto. Ok, ok, con cuidado. Claro, cortado al plasma. Ey, 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 ey. Ahí está. Perfecto. Fuera pierna. Y tú te calmas. Ya, por favor, muérete. Gracias. Y adiós. Excelente. Por favor, no revientes. Dime que no vas a reventar. Ah, ok, parece que no. Genial. Ahora, tú, dame algo. Gracias. Crédito. Excelente. Y ahora solamente necesitaría una... Bueno, un banco de mejoras. Y sí, chicos. Vamos a guardar aquí. Aquí. Perfecto. Excelente. Continuemos. Continuemos. Y miren, un cadáver troll haciendo el baile del girasol. El baile del girasol. El baile del molino. El baile que se va a poner de moda pronto, chicos. El baile del molino. Aprendan esos pasos. Van a ser la sensación. Wow. Increíble. Bueno, yo desde que culmine el capítulo este me voy a poner a practicar el baile del molino. Ajajai. No, 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 no. Oh, rayos. Wow. En serio, ahora estas... Estas... What? Ah, esperen. No, este... No, no, no entiendo, de verdad. No entiendo ahora mismo qué está pasando. El que me estaba disparando no era ese necromorfo. Era el otro que venía a toda velocidad. En serio, ahora los necromorfos poseen dos ataques. Oh, por Dios. Qué locura. Si es así... Bueno, no hay que tomarnos las cosas tan a la ligeras. Y mucho menos hay que bromear. Y miren, allí había una lanza. Rayos. Eh... Bueno, bueno, bueno. Oh, perfecto. Otro nodo. Y me llevo esta vara por si acaso. No, vara, no te atasques. Ven, 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 ven. Oh, Dios mío. Por favor, vara. No, se terminó bugeando la vara. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Por qué me pasa esto a mí? Eh, 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 eh. Estoy escuchando... Rayos. ¿De dónde viene...? ¿De dónde viene ese sonido? Eh... Ah, ok. Rayos. Estaba allí. Santo cielo. Casi me da. ¿Qué? Bueno, hay que estar atentos. Hay más de estas cosas todavía. Allí. ¡Wow! No, no, no. ¿De dónde...? Ay, ¿es en serio? Pero, ¿dónde estaba? Uf... Dios mío. ¿Dónde estaba esa cosa? A ver. Allí hay una. Ok. Y esperen, vara, ven por aquí. Ahora sí, aparezcan. Vengan con todo. Vamos. Vengan. Eh... Ok. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, sí, claro. Es que lo sabía. ¿Lo ven? Esta cosa sí que dispara. Bien, dame eso. Y tú. Adiós. Uf, eso estuvo cerca. Dame otra pinza. Genial. Ahora sí. Nada. Ya, muérete. Gracias. Rayos, chicos. Lo hicimos bien, pero... Igual, no me gusta morir y repetir las cosas. Esto... No tenía ni idea de dónde estaba la otra cosa esta. Ah, miren, pues. Estaba arriba. Lel. Dios mío. Ok. Bueno, pues. Adiós. Esperen. Creo que aquí había... Un nodo. Genial. Bueno, parece que no hay nada más. Y ahora quizás... Ok. Nada por aquí. Y por aquí. Perfecto. Crédito. Ahora, ahora, ahora. Cuidado, cuidado. Quizás arriba. Ajá. Ahí. Ahí estaba esa cosa, chicos. Wow, Dios mío. Pues sí. Me gusta, me gusta. De verdad. Que hayan incorporado esta cosa también en Dead Space. Le añade un toque más... Más de precaución, ¿no? Más de suspenso. Ah. Lel. No eran estas cosas a las que terminaban escupiendo. Eran que aparecían más necromorfos. Rayos. Uf. Santo cielo. Menuda troleada. Y yo pensando que eran esas cosas y no eran esas cosas. Eran estos necromorfos. Rayos. Bueno, pues, un botiquín. Gracias. Dios mío. ¿Y de dónde aparecieron? ¿De allí? Wow. ¿Cómo no se la hicieron, ah? Está bien. Está bien también. Me gusta esto de que nos hagan aparecer necromorfos a medida que avancemos. También en la parte de atrás. Bien, bien, bien. Vamos a guardar ahora. Dios mío. Dios mío. O sea que nuestra muerte no fue por culpa de estas cosas, sino que, claro, nos terminó matando, bueno, uno de esos dos necromorfos que volvieron a aparecer. Ok, parece que ya no hay más de estas cosas que escupen ácido o lo que sea. Así que, genial. Un botiquín, por favor. Bueno, munición. No está nada mal. Ahora, quizás, encuentre algo más. Puede que no. No. Bueno, entonces, continuemos, chicos. Avancemos, por favor. Espero ya no morir. Oh my God. Es la guardería. La guardería. Rayos. Bien. Sí, sí. Santo cielo. Ya me acordé de esta parte. Rayos. Los bebés, chicos. Bebés necromorfos. No me refiero a los bebés sapos, sino a bebés que creo que están en plena transformación a sapos. Wow. Es una completa locura. Es muy... Rayos. Miren nada más. Dios mío. Dios mío. Están Dead Space. Wow. Uf, chicos. Es una completa locura lo que vamos a vivir aquí ahora. Dios mío. Ahora no sé qué arma va a ser la mejor o la más efectiva contra estas cosas. Bueno, bueno, bueno. En serio, no encuentro nada. O quizás podamos matarlos con el triciclo de la muerte. Podría servir. Vamos a recargar. Ok. Ahora sí. Ábrete puerta. Triciclo de la muerte. Ven por aquí. No veo nada. Ok. Y terminó desapareciendo el triciclo. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ábrete. 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 Afuera. 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 Oh, rayos. Uf, qué locura. Dios mío. ¿Dónde están? Ay, ahí están. Dios, qué tétrico. Son como cinco. Ah, rayos. Qué locura. Uf, eso estuvo cerca. Wow. Oh, por Dios. Chicos. Parecen como gusanos. Y allí se vienen más. Hay que tener cuidado. Claro, porque están apareciendo de esos agujeros, creo. Ey, 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 ey. Santo cielo. Es que no me lo puedo creer. Creo que nos explota uno y nos mata automáticamente. Rayos. Dios mío. Ok. No, no. Dale, Isaac, viejo. Dale. Dios mío. ¿Y cómo avanzan? Avanzan también como cucarachas. Ay, ok, ok, ok. Ah, rayos. Aparecen de todas partes. Uf. Ok. Sal de aquí. Bueno, bueno. Una caja. Botiquín. Excelente. Gracias. ¿Hay algo por aquí? Nada. Bueno, bueno, bueno. Avancemos. Ah, madre mía. Necesito un banco de mejoras. Por favor. Urgente. Ey, 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 ey. Dios. Qué susto que me dio esa cosa. Bueno, bueno, bueno. Eh, tenemos que avanzar, chicos. Pero eso es lo que no quiero hacer ahora. Ah, bueno. Nada por aquí. Mmm. Ok. Un lugar para guardar. Eh, un registro textual. Algo sobre los bebés, quizás. Dice, claro. Los niños están, bueno, dice, enfermera escolar, informe 8020. Los niños están siendo muy agresivos en el patio. Ayer había una manada de estudiantes con arañazos y golpes en la puerta de mi despacho. Incluso tuvimos que llevar a algunos a la enfermería. Llámame anticuada, pero creo que es el problema de crecer en una estación espacial. O sea, los niños necesitan un planeta en el que poder jugar al aire libre. De lo contrario, se vuelven locos y empiezan a pelearse entre ellos. El espacio no es un lugar o no es un lugar para formar una familia, creo yo. Ajá. Claro. Eh, la influencia de la efigie. Evidentemente. Oh, excelente. Otro botiquín. Bueno, bueno, bueno. Eh, Dios mío. Estos cadáveres no nos dan nada. Oh, otro botiquín. Muy bien. Por aquí ya no hay nada. Bueno, a guardar, chicos. A guardar, se ha dicho, y a seguir matando bebés necromorfos. Excelente. Uf, continuemos. Oh, rayos. Estos pasadizos no me gustan. Nada. Ay, rayos. Ah, santo cielo. Malditas alucinaciones. Ok, con calma. Vamos, chicos. Mente fría, mente fría, mente fría. Ah, ok. Munición. Bueno, bueno, bueno. Por aquí. Ah. Miren. Eh, claro. ¿Cómo olvidar esta parte? Porque cuando jugué Dead Space 2 por primera vez, casi me da un maldito infarto. Ya van a ver por qué. Eh, seguramente no me vaya a asustar, y esto es porque lo acabo de, lo acabo de recordar. Ok. Uf. Bueno, bueno, bueno. Ya, entonces, lo que les decía. En esta parte vamos a tener un screamer bastante épico, bastante suculento, pero yo no me voy a asustar porque ya me acordé. Pero en caso de que ustedes no hayan jugado Dead Space 2, creo que sí van a recibir un buen susto, chicos. Así que yo les diría que se pongan muy atentos, abran bien sus ojos y se preparen para recibir un buen susto. Y dar, claro, un buen salto en la silla o donde se encuentren. Ah, esperen, esperen. Claro, vamos a traer estos cadáveres. Genial. Hay otro cadáver por allí, creo. Ven aquí, amigo. ¿Tienes algo? Pues parece que no. Mmm. Ya no veo nada más. Ok. ¿Tienen algo para mí? Nada por aquí. Tampoco. Eh, sí. Bueno, a ver. Si nos preparamos para recibir un suculento screamer. Atentos, chicos. ¡Wow! ¡Oh, rayos! No, 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 no. Es el que escupe ácido, pero versión oscura. ¡El triciclo de la muerte! ¡Triciclo! Ven aquí. Gracias. ¡Uf! Perfecto. Uno más. Otro más. Vamos. Dale, dale con todo. Triciclo. ¡Mátalo! ¡Vamos! Puedes. Mochila de la muerte, quizás. ¡Rayos! Olvídenlo. Los objetos de la muerte ya no son eficaces. ¡Uf! ¡Wow! Eso está bastante bueno. Sí, definitivamente. Ahora van a empezar a aparecer necromorfos oscuros por todas partes. Ok. Por aquí. Ok. Con calma. ¡Camera! ¿Lo ven? No me asustó demasiado. Y la pregunta es, ¿a ustedes les asustó, chicos? Bueno, espero que sí. De verdad, me hubiera gustado. Bueno, bueno. Entonces, ese era el screamer que jamás voy a olvidar aquí en Dead Space 2. O sea, yo me venía así súper concentrado. Y de repente apareció este sol así. Y me dio un infarto épico. Una completa locura, chicos. Bueno. Es eso, ¿no? Momentos especiales de Dead Space que uno jamás va a olvidar. Es eso lo que lo hace tan especial. Ah, ok, ok, ok. Tenemos que hackear esto. Dios mío. Hay aquí otro. Genial. Y el último está allí. Excelente. Buena, Isaac. Ahora tenemos que... Mmm. Tenemos que regresar. Ok. Y algo me dice que... No se la vamos a pasar mal ahora. Ah, ah, ah. Ok, 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 ok. Wow. Dios mío. Uf. Con cuidado, con cuidado. Perfecto. Recarga, recarga. Oh, oh, oh. Los bebés estos. Rayos. No, no, no. No, no. Wow. Dios mío. ¿Qué están diciéndome? No. No. No, 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 no. No, no, no. No. Oh, rayos. Oh, rayos. Estamos muertos. Estamos muertos. No. Rayos. ¡Muelete! No. Rayos. Se lo saquía. Pero, ¿cómo me hacen eso? ¿Cómo me ponen demasiados necromorfos? Oh, por Dios. Qué maldita locura la que vamos a vivir aquí. Dios. Aparecieron necromorfos por todas partes. Bebés. Niños. Esta cosa que termina convirtiendo los cadáveres en necromorfos. Oh, Dios mío. Qué mal, qué mal. Rayos. Dudo mucho que vaya a superar esta parte con facilidad. Lo dudo mucho. Qué bueno que comience la acción. Aunque también podríamos intentar escapar rápidamente, ¿no? Es que no tengo demasiada munición y, en serio, empiezan a aparecer ahora. Ok. No, 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 no. Uf. Eso estuvo cerca. No. No, 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 no. Wow. Oh, por Dios. No. Aléjate. Dios mío. Wow. Uf. Recarga. Recarga. Ya no tengo balas. No tengo balas. Oh, Dios mío. No, no, no. Por favor, no me hagan eso. Es que ya no tengo, ya no tengo balas. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Métale. Un punditazo. No, por favor. Se me fue toda la munición aquí. Esto no es justo, chicos. No es justo. Oh. Dios mío. Bueno, pues, a recuperar munición. Y eso que ni siquiera nos va a bastar. Wow. Qué locura. Qué auténtica locura. Miren, aquí había casilleros, Lel. Ni siquiera me fijé. Bueno, bueno, bueno. Perfecto. Munición. Genial. Ok, ok, chicos. Uf. Bueno, lo peor pasó. Pero estuvo bastante movido, ¿no? Ahora vamos a desmembrar aquí algunos cadáveres. A ver si encontramos más munición. Ok, por aquí arriba quizás. No. Pero había un bebé que estaba muy cerca de mí. Casi. Casi me hace explotar por segunda vez. Wow. Qué auténtica locura, ¿eh? Una combinación de niños, bebés. Y esta mariposita que menos mal no terminó convirtiendo a más necromorfos. Miren, allí había un cadáver. Menos mal que se dirigió a nosotros. Porque si no, ahora mismo estaríamos pasándola realmente mal. Ok, por el otro lado. Ay, Dios mío. Ok, espero que esto se acabe pronto. Por allí. Y por aquí, ¿qué hay? Bueno, parece que no hay nada interesante. Bueno, continuemos, chicos. Ahí es donde estaba la maestra, creo. Ah, no, 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 no. Y yo ni siquiera me he preparado. Yo ni siquiera me he preparado. Rayos. Rayos. Esto. Olvídenlo. Olvídenlo. Se acabó el recreo. Claro. Claro que sí. Ah. Bueno, bueno. ¿Por dónde podrían salir en todo caso? Dios mío. Ey, ey, ey. Crédito. Genial. Dios mío, chicos. Wow, todavía. Este es el patio. Este es el patio de recreo, ¿no? Nicole. ¿Crees que te vas a cortar las venas y me escuchas? No pienso escucharte. Puede que engañes a Stross, pero sé que no eres real. Insistes en que no soy real, pero aquí estás. Eres una alucinación. Stross sabe cómo acabar contigo. Sabe cómo destruir la envidie. Vamos a destruir. ¡Es perfecto! Destruye la envidie y todo el valor que se aparecerá. Imagínate lo más, Isaac. No tendrás que volver a escuchar tu corazón. Bueno, y aquí es donde aparecen los bebés. ¿Verdad? O quizás no. Bueno, bueno, bueno. Eh, qué tranquilidad. De verdad, pero eso de... Es la hora del recreo. ¡Wow! Fue súper espeluznante. Nunca pensé que escuchar esa hora del recreo me fuera a asustar tanto en mi vida. ¡Rayos! Es que es eso. Es Dead Space, chicos. Es... Es magia. No, no lo conozco, Eli. Mátalo, mátalo. No lo conozco. Puedes acabar con él. No conozco a ese loco. No me fío de él. No te muevas. Pues haces bien, Eli. No te fíes de él. Que no muera. Lo necesito. Mierda. Claro. Sí, bueno, no te preocupes. Yo también lo quiero con vida. Lo necesito con vida para darle su baño con agua fría. Para quitarle la locura. Ay, Dios mío. Ok, entonces vamos a prepararnos un poco. No tengo balas aquí, pero podría mejorar la capacidad con un nodo y tener balas gratis. En cuanto a la cortadora plasma, tenemos tres, sí. Bueno, tenemos munición, creo. Sí, nueve, pero no las vamos a gastar. Bien. Esto me gusta. Perfecto. Aquí tenemos más munición. Genial. Y por aquí igual. Y en cuanto al rifle de impulsos, sí, sí, sí. Creo que podemos utilizar un nodo en todas las armas. Bueno, bueno, bueno. Ok. Sí, esperen, esperen. Bien, quizás pueda ser lo siguiente. Estación de guardado. Ok, un banco de mejoras por allí, pero... Dios mío. Es que no quiero alargar ya demasiado el capítulo, pero si hay un banco... Ah, olviden. No hay ningún banco, chicos. Y algo me dice que vamos a tener que gastar toda nuestra munición para el siguiente capítulo. Sí, 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 sí. Tan solo hubiera un banco por aquí cerca, pero no lo hay. O quizás sí. No, olvidenlo. No lo va a haber. Entonces, no queda de otra, chicos. Recargamos esto. También recargamos el rifle de impulsos. Ahí está. 63 balas. Dios mío. Y recargamos también esta cosa. Ok. Y claro. El cañón jabalina. Ajá. Bueno, ahora sí. A guardar se ha dicho. Y con esto estaríamos preparados para comenzar el siguiente capítulo. Con mucha, mucha, mucha acción. Así que eso, chicos. Espero que se hayan divertido. Espero que hayan pasado un gran momento como siempre. Y con el gran Isaac aquí conmigo será hasta un próximo capítulo. Mucha suerte. Que tengan un gran, increíble día. Y hasta la próxima. Adiós. Isaac, we're all gonna burn for what we did to you.